Música Presidente Felipe González, queda vos una pregunta al aire, el papel de los militares, se dice que esta es una revolución cívico-militar, se habla de una intervención militar en Venezuela. O militar cívica, más que cívico-militar. ¿Cómo es esto? Mire, también dentro de la tradición, la pérdida del papel institucional de la Fuerza Armada, para mí es una cierta sorpresa. Porque se habla del adoctrinamiento, yo creo que no es tanto el adoctrinamiento, que cada poco, porque la propuesta, digamos, ideológica, no se la cree nadie, del discurso del antiimperialismo y tal. Y menos mal que aparece Trump, que más o menos, pero como Obama decía, lo mismo, se va poniendo de acuerdo con los hermanos Castro, y seguía diciendo, tal vez, a poca consistencia ideológica en el discurso. Y se habla también de la corrupción, ¿no? De la corrupción, y es verdad que hay motivos para pensarlo. Y de la corrupción también se habla. Eso es de la corrupción, de dinero opaco, de dinero negro, negocios ilícitos, junto a negocios de Estado, que aunque sean no lícitos o ilícitos, pero no tienen un origen de criminalidad organizada. Todo eso se habla. Pero aún así, Venezuela va a tener más de 300.000 miembros en la Fuerza Armada, desde la cúpula hasta la base. Es verdad que tiene más generales que Estados Unidos, pero aún así, la cúpula militar es un porcentaje mínimo de la Fuerza Armada. Y de lo que estoy seguro, por los datos que me llegan, es que hay muchos suboficiales, que son la base de la pirámide, que no llegan a fin de mes, ni ellos ni su familia, lo cual pasa también en las fuerzas de policía. Por lo tanto, es una situación, y por cierto, hay bastante deserción por debajo, porque la gente está viendo, es que hasta un profesor de universidad o médico es capaz de ganar dos o tres o cuatro dólares al mes. Es una cosa explosiva, imposible. Entonces, en la Fuerza Armada siempre se habla, repito, de la corrupción, pero la corrupción de los sargentos y de los suboficiales y de la oficialidad por debajo, como siempre, tiene límites. Incluso si tienen algún favor, el que está en la base de la pirámide y dice, a mí me están dando 100 dólares por nada, para intentar comprarme la voluntad, quiere decir que al que me los da se está llevando 10.000, por la misma razón, pero multiplicado. Entonces, ha habido procesos difíciles. Mire, yo siento decir, porque soy eso, que digo alguna vez de broma a un cristiano con minusvalía, al que abandono la fe, siento decir que la posición más rigurosa, más seria, más analítica, ha sido la de la Conferencia Episcopal consistentemente. Digo, el análisis, ¿no? No estoy hablando de las apelaciones de fe, que en eso no me meto. De la Conferencia Episcopal. De la Conferencia Episcopal. Estoy hablando de la Conferencia Episcopal. No, yo estoy diciendo con precisión exactamente... En el Vaticano hubo un momento de confusión, después se han retirado. Simplemente, yo creo que al Vaticano le ha venido muy bien, después del fracaso del anterior proceso de diálogo, con una carta de Parolín que fue muy significativa, diciendo, oiga, el gobierno no cumple. Y ni tenía la voluntad de cumplir, ni va a cumplir. O sea, el gobierno, como no lo obligue el aislamiento internacional, no va a ir a unas elecciones con igualdad razonable y de oportunidad. O sea, que usted sí cree en el aislamiento internacional. Yo lo creo, sí. Siempre que no falle la oposición. Lo repito para que no vaya... Sí, por favor, denle ese mensaje a la oposición. Si la oposición falla, ya que hemos hablado del Vaticano, la comunidad internacional no será más papista que el Papa. Pero si la oposición se mantiene firme en la exigencia de una transición democrática clara y, por tanto, el respeto a las reglas de juego... O sea, que vivimos la peor paradoja. Verá, la oposición exige que se cumpla la constitución bolivariana y el gobierno se burla de la constitución bolivariana y la incumple. Si se mantiene la firmeza de la oposición, y ojalá que la unidad, la comunidad internacional puede jugar su papel. Si no, la comunidad internacional se verá con que está exigiendo cosas. Yo le puedo recordar los cuatro puntos del acuerdo de la oposición de hace año y medio, que eran muy simples. Mira, hoy usted respete la Asamblea Nacional, porque expresa la soberanía popular, punto número uno. La democracia no es compatible ni con presos políticos, ni con inhabilitados, ni con exiliados. Y usted ha convertido esto de los presos políticos, suelto a 10 y meto a 20. ¿A qué le suena? Bueno, no puede haber presos políticos, ni inhabilitados. Era la segunda condición que era absolutamente evidente. Tiene que haber un plan de ayuda humanitaria. Que se pedía y que nunca lo van a aceptar. Y finalmente tiene que haber un proceso electoral con una razonable igualdad de oportunidades. Y cuando hablo de razonable igualdad de oportunidades, lo digo en serio. Porque igual, igual de oportunidades, con todo el aparato de Estado metiéndose detrás siempre es difícil. Entonces, a esos cuatro puntos, que eran el acuerdo desde el comienzo del año anterior, 2016, se unió a partir de mayo un quinto punto, que era el rechazo de esta pseudo constituyente que forzó el presidente Maduro para darle el poder originario. Hay mucha gente en la comunidad internacional, por ejemplo, que no conoce detalles como El primer acto de la constituyente, esa falsa constituyente de 500 y pico de tipos que votan por aclamación a mano alzada a lo que le manda su jefe, el primer acto fue nombrar a Nicolás Maduro presidente de la República. Por lo tanto, su legitimidad electoral fue sustituida por el mandato de la constituyente y siempre pensando, bueno, si no hay elecciones, por lo menos hay la, comilla, legitimidad de la constituyente. Por lo tanto, esos cinco puntos, eso que se los digo de memoria, eso lo verá en la declaración de Lima, en las resoluciones del Parlamento Europeo. Por lo tanto, lo verá en la comunidad internacional diciendo, esto es lo que hay que hacer y esto es razonable. Por eso digo, la comunidad va a mantener la presión siempre que la oposición no ceda. Oye, que no haya trampas en el solitario, que se levanten las sanciones contra Venezuela. Hasta el momento en que hablamos ahora, contra Venezuela no ha habido ni una sola sanción económica. Ni una sola. Ha habido sanciones contra un grupo de individuos, de personas, del régimen, por razones que nada tienen que ver con la sanción económica. Son corruptos porque violan derechos humanos, porque son revolucionarios que tienen grandes fortunas afuera. Se le van congelando los bienes, las cuentas corrientes. Eso no son sanciones contra Venezuela. Presidente, me queda un minuto. Muy bien. ¿Qué le dice a tantos venezolanos que lo están escuchando y viendo en este momento? Yo a veces lo paso mal y veo con frustración como hay divisiones y desacuerdos y al final, al final me acuerdo, me acuerdo incluso de Billy Arteaga, como un muchacho con un violín llega a ser inquebrantable e insobornable aunque le rompan la cabeza con el violín y lo maltraten, lo torturen y le rompan la cara. Yo creo en ese pueblo venezolano y yo creo que la rebeldía libertaria del pueblo venezolano no va a tolerar que se consolide una tiranía por mucho más tiempo. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches. La vida continúa.